¿Me dices tu nombre, por favor? Natalia Hola, soy Dani A lo mejor no te acuerdas de mí Te conocí a los dos o tres años en una fiesta en casa de... Ay, espera que no me acuerdo el nombre ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? No sé, ahora... Sí, 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 que la fiesta era en un piso que estaba por la latina En casa del tipo este Joder, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba ¿No sería Coque? Justo, Coque, que lo tenía en la punta de la lengua y no me salía ¿Hace dos o tres años? En casa de Coque Pues no sé, como no sé, aquella fiesta de disfraces... ¡Eh, de disfraces! Era una fiesta de disfraces ¡Qué bueno que menuda montó, eh! Claro, que yo vestida de Cleopatra Exacto Pero qué fuerte que te acuerdes de mí después de tanto tiempo Y sobre todo que te acuerdes de mi nombre ¿Y cómo no me voy a acordar? Si tienes un nombre súper especial Bueno, de hecho eres la única Chloe que yo conozco, vamos Ay, pero ahora que me acuerdo yo no iba de Cleopatra No, yo iba de Caperucita Roja cuando estrenza rubia ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo No sé por qué, pero yo te recordaba de Cleopatra Pues no, créeme que no De hecho yo iba de Caperucita Roja por Coque ¿No te acuerdas que él iba vestido de lobo feroz? Ah, sí, 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 es verdad, es verdad Oye, ¿tú de qué ibas? Perdona, pero es que no me acuerdo nada de ti No, no, no te preocupes, yo no iba de nada Me pillé un amigo por banda y me metí en la fiesta Ay, entonces ya me acuerdo Hombre Qué coque te echó una jarra de sangre por la cabeza por no venir disfrazado Ay, pobre, recuerdo que nadie se podía acercar a ti porque le ibas fatal Sí, 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 bueno, se pasó un poco, ¿eh? Pero, pero oye, es lo que tiene no cumplir las normas de la fiesta Qué fuerte Ahora me acuerdo de todo Oye, una pregunta Dime ¿Cómo fuiste tan cruel de decirle eso a la hermana de Coque? Ya, bueno, yo es que iba muy borracho, ¿eh? ¿Sabes que para aquella tontería que hiciste nos echaron de la fiesta y le pusieron un multón a Coque? Oye, pues te juro que yo no... Bueno, está bien Pero ahora he recordado cosas después de tanto tiempo, ¿no? Pero qué sorpresa encontrarnos Sí, sí Bueno, te veo mucho mejor que la última vez, ¿eh? Gracias Toma, Marta Gracias Esto no nos cuesta, ¿verdad? No Ojalá no tuviera conocido nunca ¡Gracias Todo no te veo más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.